La segunda ola de calor de este verano alcanzará desde hoy hasta el jueves sus días álgidos con valores de 44 grados o más en ciudades como Córdoba o Badajoz. Mientras que en Eurense, Toledo, Logroño, Zaragoza, los termómetros subirán hasta los 42 grados y unos 40 grados en Burgos, Valladolid, Madrid y Valencia. En general, entre este martes y jueves se superarán los 35 grados de máxima en la práctica totalidad de la península y de las Baleares. Ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, quien detalla que los puntos más frescos estarán en la costa cantábrica con máximas entre 28 y 30 grados y en el Mediterráneo entre 30 y 35 grados, aunque con sensación de bochorno. Just drink water, hat on. Mucho tiempo en el agua, que es donde se está bien. Pues normal, agua, refrescos y playa y ya está. Y caminar, ir bien, nosotros a ver. A ver, como somos de donde venimos del frío, pues nosotros lo llevamos muy bien. La verdad que sí. Al agua. Al agua es lo mejor, convertirse en sirenas. Todo el día. Los días en los que el calor sea muy intenso debemos evitar el sol directo, permanecer en lugares frescos, preferiblemente con sombra, realizar comidas ligeras. Es otra opción para evitar los efectos del calor extremo. Además, debemos evitar realizar actividades en el exterior a las horas de más exposición solar. Algunos de los consejos y recomendaciones para combatir el calor y las altas temperaturas son la hidratación. Debemos mantenernos bien hidratados, evitando el alcohol y los líquidos, con demasiada azúcar. Precaución con bebés, mascotas o niños en los coches estacionados. Usar ropa ligera a la hora de salir a la calle, además de usar protector solar. O mantenernos en ambientes frescos, a la sombra o en espacios climatizados. Cabe destacar que el calor no afecta a todas las personas por igual. Algunas son más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas, como lo son las personas mayores o los niños.